preparado para el mejor rito de tu vida estoy preparado para esto y que es parte mira te voy a dar el arquito te voy a dar las flechas tienes que dar diez vueltas y si te toca el color rojo vas a decir que eres tonto ok yo lo hago primero yo lo hago primero mira para enseñarte voy a enseñar que no me va a tocar el color rojo porque yo tengo muy buena puntería y va a tocar el rosado mira uno dos tres cuatro y cinco seis siete ocho nueve diez bueno tocó anaranjado casi tocó rojo no pasó nada casi casi el bar dice naranja el bar dice naranja toma toma a ver a ver me toca me toca ya que yo soy un tirador profesional eh ay si siempre dicen las cosas verdad uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tíralo 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 de verdad ay bueno bueno tienes que decir que eres tonto ya perdiste ay ay no es más tonto para colmo ya perdiste diga es tonto ya soy tonto lo sabíamos verdad que lo sabíamos que eres tonto ey y que me pegas te voy a pegar con un celularazo no 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 y tu espada de pollo ay no sé no sé donde la dejé la última vez ya hace varios videos que no tengo mi espadita de pollo chicos donde dejé mi espada de pollo ya le recuerda no me acuerdo tengo que ir a buscar esa espada bueno eh mora me están llamando para almorzar ya me tengo que ir eh bueno mira la hora esta si si es muy muy tarde seguro te está llamando raptor o esparta verdad si raptor que por cierto te cuento algo de espada que me molesta mucho bueno no me molesta porque lo quiero mucho pero es un tonto porque se puso a ver con flex lucifer y no me invita a mi porque ya lo vi yo le dije uy esta viendo a lucifer quiero verlo de nuevo no tu ya la viste y no vas a dar spoilers y yo como ay te hones tranquila ahorita voy a ser un merrinche por eso no lo vemos no lo vemos dale espada yo voy a almorzar ay si es cierto yo también tengo que almorzar pero yo voy a almorzar en el restaurante chicos porque ya sabéis no solita siempre y hoy ya no cociné nada para mi así que me voy para el restaurante para almorzar hoy día vamos a comer algo muy rico por favor vamos a prepararnos una comidita muy rica para ti muy rica para mi pepe 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 ya llegué ay bruja limpia tus cosas ven por aquí mira toda la suciedad no siempre sucia nunca insucia limpiele limpiele señora limpiele porque si no se va a venir los de los de salubridad y le va a decir va a cierre su presa porque es una sucia ya mora ya 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 tenia ya si ya ya la limpie ya la limpie que quieres a ver ay todo molestas osea nomas vienes y ya me estas molestando con las cosas a ver que quieres pues que a que vienes pues es un restaurante bruja vengo a pedir comida porque bueno porque no tengo para yo comer y y tu haces comida para mi para eso no asi que por favor dime que hay de comida para el dia de hoy bueno de comida para el dia de hoy lo que siempre hay no hamburguesas eee y y creo que si hamburguesas este sabes que mira me caiste mal el dia de hoy tambien hay un un juego muy bueno y muy rico que te lo voy a preparar en este momento ok eee dejame ahorita vengo esperame que este juego lo tengo que preparar con mucha 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 dedicación porque alguien me dijo que te invite como que alguien como que alguien te dijo que me invite de que estas hablando bruja si no hay nadie como te vas a decir que ay esta bruja esta con tonterias no que me va a invitar algo bueno pero me traes mi hamburguesa por favor porque tengo mucha hambre de comer hamburguesa porque porque no tengo no tengo que comer el dia de hoy y y así ay chicos de verdad tendria que haber otro restaurante como 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 lo que fuimos antes por la por la ciudad con espartos no para porque podemos comer otro tipo de coches porque esta bruja siempre siempre con sus cosas raras ah mira hola bruja ya tienes mi almuerzo si ya tengo otro almuerzo y sobre todo ya te ay perdón voy a ser muy fuerte tranquilo ahorita ahorita pongo la mesa aquí que se me fue se me se me desapareció pero mira tengo este jugo que increíble que te va a encantar que deberías tomártelo rápidamente porque es un envío bueno hay tantos mientos porque esa pero es un envío especial de alguien especial para ti como que alguien especial quien te mando si no hay nadie aquí dentro del restaurante a ver este no yo se que no hay nadie al restaurante pero es algo especial hecho por mi con mis manos sabes que metiste las manos al jugo no mora ay dios mira mora no cuando digo que es hecho de mis manos es porque yo lo preparé no que yo meto las manos al jugo porque eres tan tonta mora porque siempre a veces creo que juntarte con spartor te vuelve así no es para porque dice que es spartor no está no está bruja no puedes insultar si es spartor no puedes decirle tonto que de hecho acaba de decir que es tonto porque perdí la ruleta bueno así pierde la ruleta y lo que sea siempre es tonto pero no es el caso este me cae mal este niño la verdad a veces lo quiero a veces no pero bueno ya este mira ahí tienes tu jugo yo ya vengo disfrútalo ok bueno bruja muchas gracias bueno me me dio este juguito que según alguien le dijo que me invite pero pues no veo a nadie y bueno voy a comer mi hamburguesa nom 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 las hamburguesas son muy ricas a ustedes les gustan las hamburguesas a mi me encantan y bueno vamos a tomar este juguito a ver vamos a tomarlo así nom 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 ay quedo volando mi juguito espérate ay ya está que rico juguito señora bruja bruja se nos fue ay bueno si se fue y le dejo el pago aquí pues a ver señora bruja le dejo su pago aquí ahí está pues si me escucha ok muchas gracias por el almuerzo ay que rico almuerzo bueno al menos la bruja chicos al menos la bruja cocina bien o no sé si lo cocina ella y lo manda a cocinar y es la que si yo no sé en qué momento ella empezó a a tener ese restaurante porque ni siquiera es un restaurante no sé la verdad pero ese juguito estaba muy rico que de hecho ¿sabes qué? no sé por qué me traje las sobras por aquí vamos a dejar las sobras ahí que no las necesito porque ay me estoy sintiendo rara ay 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 no sé siento como uy 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 no sé siento como como que algo pasa esperen esperen ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? es que voy a voy a casa de spartor a ver ¡Spartor! ay espartor esparto 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 ¿mora? ¿mora? ay escuché el llamando ¿mora? ¿mora? no no ¿mora? contéstame por favor contéstame ya ya llamé a la ambulancia ya están midiendo por favor por favor dime algo no puedes no puedes dejar verás eres mi mejor amiga y aún no te has enterado de los sentimientos que tengo por ti digo ¡DEMPIEZA YA! ¡POR FAVOR! creo que te voy a dar trasferación boca a boca será ¡Mora! 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 ¡Ay! ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿estás? ¿estás bien Mora? bueno no está bien obviamente pero dime que estás descobrando tu conciencia creo que sí creo que ay creo que sí no sé ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡ay! ¿qué pasó? o sea viniste o sea estabas llegando a mi casa y y estabas llamando mi nombre entonces como escuché salí pero no estabas cuando me asomo por la piscina y estabas desmayada ahí abajo es que es que estaba estaba comiendo en el restaurante de la bruja y de repente de repente viniendo a casa me empecé a sentir mal Espartor seguramente te cayó mal la comida ya sabes o sea sabemos que la bruja hace hechizos no comida eso es cierto debe haber sido eso porque dijo algo de una bebida y que alguien le dio pero no debe ser eso de que cocinó mal ¿verdad? sí lo más probable ¿ustedes qué creen chicos? ¿que fue culpa de la bruja? ¿o es que simplemente me sentó mal la comida y me desmayé? ¿tú qué crees? no sé pero ahorita estoy cancelando la ambulancia ¡aló! bueno déjense un like y suscríbanse chicos ¡apá! no sé